Habitantes de Boca de Tomatlán, en el municipio de Puerto Vallarta, mantienen bloqueada la carretera federal 200 en protesta de la construcción de una mini hidroeléctrica sobre el río Los Orcones, en la cual están haciendo uso de explosivos. El bloqueo inició alrededor de las 9 de la mañana, generando la inconformidad de cientos de automovilistas quienes se transportaban sobre esta vía de comunicación. Incluso, tanto manifestantes como automovilistas llegaron a discutir, sin embargo, no pasó a mayores. Minutos después, acudieron al sitio elementos de policía de los tres órdenes de gobierno, entre ellos, elementos de la Guardia Nacional. Respecto a la manifestación, nos habla Sonia Contreras, vocera del Comité de Defensa del río Los Orcones. Gracias, estamos manifestándonos porque estamos en contra del proyecto hidroeléctrico que se pretende hacer en el cañón del río Los Orcones. Es una zona de gran biodiversidad con una vida silvestre abundante. Es un río hermoso que corre libre y lo quieren entubar y no sabemos con qué plan es el despojarnos del agua. Y las personas estamos aquí porque vivimos del turismo y es una obra que afecta gravemente el modo de vida de la comunidad. Poco después de las 10 de la mañana, ante la exigencia de los manifestantes por dialogar con el alcalde Arturo Dávalos Peña, acudió el secretario de Ayuntamiento, Francisco Vallejo Corona, quien luego de dos intentos de diálogo, logró que por intersección del delegado de programas federales en Jalisco, Carlos Lomelí, acudan al lugar inspectores de Profepa para clausurar la obra. Escuchemos a Francisco Vallejo. Bueno, están esperando los inspectores de Profepa para el compromiso que hizo el delegado federal, Carlos Lomelí, para que hagan una inspección en el sitio y esperarlos. Mañana en la ciudad de Guadalajara tienen cita en la delegación federal desde Marnat, todos los encargados del movimiento. ¿Se va a clausurar la obra? Bueno, eso es lo que dijeron, que iban a hacer una clausura provisional, en tanto ellos se reúnen en Guadalajara en la delegación federal desde Marnat. A pesar de la propuesta de clausurar la obra, el bloqueo continúa sobre la carretera federal 200, dejando pasar por momentos a los vehículos. Sin embargo, los manifestantes esperan que sea patente la clausura. Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Javier Frías.